En Sonora, allá se encuentra nuestro estimado Luis Alberto Medina de Proyecto Puente. Luis Alberto, ¿cómo van las cosas? Buenos días y bienvenido como siempre. Buenos días, Carmen. Igualmente te saludo con mucho gusto, mi estimada Carmen. Exacto, porque ya no sabemos un día vaya cómo o cuál es el giro de esta elección sui generis en Sonora. Ayer, Manuel Scott, un joven de 31 años con sólo tres meses, Carmen, auditorio de experiencia política como diputado suplente, fue nombrado candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano en sustitución de Ricardo Burs Castelo, quien abandonó la contienda el lunes pasado para sumarse a Ernesto Gándara de la coalición PRI, PAN y PRD de la Alianza. Manuel Scott, Carmen, era candidato a diputado local en Cajeme, uno de los fundadores del partido en Sonora hace nueve años. Ayer fue nombrado abanderado de Movimiento Ciudadano por los jerarcas nacionales del partido, ha sido aquí en conferencia de prensa. Su experiencia, Carmen, fue candidato a diputado local y ahorita de alguna manera dejó esa aspiración de Cajeme para convertirse en candidato. Fue también en el 2012 ciudadano en la elección del 2012 extraordinaria, diputado local, fue candidato a ciudadano también. Fue delegado a jóvenes en Movimiento Ciudadano Sonora del 2015 a 2018. Diputado local suplente de abril a julio del 2018, solo tres meses, en sustitución de Carlos León. Fue coordinador operativo de Movimiento Ciudadano del 2019 al 2021 y ahora es el candidato a gobernador. Los emesistas cerraron filas en torno al partido y rechazaron la actitud de Ricardo Burs, quien hasta ayer no había renunciado oficialmente a la candidatura a gobernador. De hecho, Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Meynez hicieron un llamado enérgico a Ricardo Burs para que presentara su renuncia. Esto le impidió al candidato designado Manuel Scott, Carmen, entrar y participar en el debate de candidatos a gobernador ayer en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Hay molestia, Carmen, enojo y decepción de los emesistas de los principales liderazgos contra Ricardo Burs por no haberlos consultado en la decisión de abandonar la candidatura, como ayer se adelanté. Él justificó en Proyecto Puente, en entrevista con Proyecto Puente de Ricardo Burs, que no lo hubieran entendido ni estarían de acuerdo con su decisión. Por eso no les avisó. Y más molestia causó, Carmen, al confesar Ricardo Burs que desde el 5 de mayo, una semana antes de que asesinara a Anabel Murrieta, había empezado los acercamientos para una alianza y unión con Ernesto Gándara. El otro encuentro se dio el 11 de mayo, nos confirmó. Esas reuniones se dieron porque, dijo Burs, veía él que no subía en las encuestas y por eso también abandonó su aspiración, porque no le daban los números ayer, admitió acá en Proyecto Puente, y eso también desató la ira de los emesistas por las formas que no guardó y por lo que fue y negoció con Ernesto Gándara. Esta declaración hecha en Proyecto Puente le generó todavía más cuestionamientos, porque antes de la muerte de Abel Murrieta, Carmen, quedó comprobado, ya se cocinaba una alianza política con Ernesto Gándara del PRI, PAN y PRD, cuando en el debate lo había cuestionado también en el debate del pasado 27 de abril, y Ricardo Burs, pues todos le creyeron, Carmen, importantes liderazgos, en verdad, que nunca habíamos visto en política, gente que se dedicaba a actividades en Bahía Contra el Cáncer, por ejemplo, una Claudia Telles, Roselena Trujillo, académica, David Figueroa, Rogelio Cota, entre muchos otros liderazgos sociales, políticos, empresariales, o que ya estaban alejados. Ricardo Burs los había convencido de hacer un frente contra Morena y contra la alianza, y resultó que se unió a Ernesto Gándara, y eso en verdad los tiene severa, muy, pero muy molestos. De alguna manera, Carmen, hoy Morena acusa también que esta unión es una lucha de clases políticas al defender privilegios entre las élites del poder en Sonora, mientras que los aliancistas señalan un intento de imposición del proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora. Así vamos a las próximas dos semanas. En redes sociales fue severamente criticado, cuestionado Ricardo Burs por la decisión de unirse a Ernesto Gándara, a Carmen Ayer. Obvio, los aliancistas aplaudieron su declinación. Sobre el debate, Carmen, ayer se realizó el segundo debate, como te adelanté también, y de nuevo la transmisión de este segundo encuentro volvió a presentar fallas técnicas. Ahora la señal se cayó en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral, y es que en el primer debate, el del pasado 27 de abril, la señal también falló de manera sistemática, a tal grado que las autoridades interpusieron una denuncia penal, la interpusieron señalando que hubo un ataque a la señal que impidió la transmisión en esa fecha, es decir, el 27 de abril. En los seis debates de las alcaldías a las ciudades de más de 100.000 habitantes no se presentaron fallas técnicas como la de ayer, como la del 27 de abril, pero de nuevo se cayó la señal en el canal de YouTube. Esto generó, otra vez, molestias en los usuarios digitales de las redes sociales. La pregunta es, Carmen, y es lo que en diferentes círculos ya se empieza a debatir, a cuestionar, es si habrá la certeza técnica, jurídica, logística, para organizar también la elección en Sonora en medio de la pandemia. El reto es que la gente salga a votar y no haya abstencionismo. Ayer el debate de candidatos y la candidata a gobernador no generó ninguna sorpresa. Y la pregunta y exigencia también en diferentes círculos es si el Instituto Estatal Electoral va a garantizar, vaya, esa confiabilidad logística en infraestructura, contero de votos y que no se vayan a presentar fallas técnicas, Carmen, porque la autoridad solo da explicaciones mediante boletines. No sabemos cuánto nos costó el debate a los sonorentes ni la realización de estos encuentros. Se supone que ayer había una falla de YouTube en todo México. Se supone, ¿no? Es uno de los argumentos que se esgrimieron en redes sociales, porque otra vez el Instituto no emitió un boletín. Lo que te puedo asegurar es que hubo otra vez fallas. Y muy peculiar, vaya, muy extraño, que en los debates a los candidatos alcaldes todo fue muy bien. Y en los de candidatos a gobernador, de nuevo, se presentaron fallas, Carmen. Le quedan dos semanas al candidato a la gubernatura de Cajeme, al joven Manuel Scott, pues para demostrar, para llamar al voto, porque aquí la mayoría, nadie se está yendo con Ricardo Gursz. Eso sí te tengo que decir. Ricardo Gursz no está sumando a todos esos liderazgos que unió. No se están sumando a la alianza con Ernesto Gándara. Es solo Ricardo Gursz quien incluso dice que va a procurar hacer vaya campaña en favor de Ernesto Gándara. Y lo que trae, te reitero, en verdad, en verdad, enojados a los emesistas, a los de Movimiento Ciudadano, es que esto se empezó a cocinar desde el 5 de mayo. Ya incluso en el primer debate, Carmen, del 27 de abril, se veía ya un coqueteo político. El mismo Ricardo Gursz se había manifestado muy bien a Ernesto Gándara, le había reconocido su honorabilidad. No así a las personas que lo rodean, decía Ricardo Gursz. Carmen, ayer también dijo que tres horas antes del debate del 27 de abril, su esposa había sido amenazada vía WhatsApp, vía llamadas, y por eso también había cambiado la actitud en el debate del 27. Es decir, hay muchas sospechas, hay muchos cuestionamientos hacia Ricardo Gursz y esta alianza, y sobre todo las formas, Carmen, porque no le avisó a nadie, y esto en verdad, en lugar de aminorar o de inhibir las ganas de los emesistas, de los diferentes candidatos a puestos de elección popular, los ha, de alguna manera, envalentonado para seguir al frente, Carmen. Faltan dos semanas para que se presenten las elecciones en el país, en Sonora, y exacto, todavía puede pasar mucho. Pero ayer el debate, en verdad, pues no movió demasiado, obvio, se declaran, como tú sabes, ganadores. Todos en las encuestas, pues cada quien trae las suyas y todos son ganadores. Veremos qué es lo que ocurre y, por supuesto, estaremos reportando, mi estimada Carmen, este reporte desde Sonora. Te lo agradezco muchísimo, como siempre, Luis Alberto Medina, saludos a ti y a Proyecto Fuente, y seguimos en contacto. Buenos días, vamos a ver cómo se pone el asunto. Igualmente, un abrazo, buenos días. Igualmente, gracias, Luis Alberto, saludos a Sonora.